Nelson es un migrante guatemalteco de 50 años de edad que desde el pasado 28 de julio salió de su país de origen en busca del sueño americano y mejorar su calidad de vida. Nelson tenía en Guatemala un taller mecánico que tras las amenazas y extorsiones del crimen organizado que predomina en Centroamérica, salió de su país tras el riesgo de perder la vida. Su esposa murió hace casi seis meses, padre de tres hijos y desde hace cinco meses partió con 100 quetzales por el temor de ser asesinado y ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de él y el de su familia. Nelson relató que por día ha caminado de 60 a 80 kilómetros con el mismo riesgo de ser víctima del crimen organizado que predomina en México, los cuales exigen cuotas a los migrantes que entran al país. Si tuve una experiencia la única que yo tuve que yo creo pues no sé verdad si yo estaba conmigo pero yo iba caminando y de repente por la espalda cuatro de la tarde ya estaba bien cansado, quemado del sol, cuando de repente vi que una camioneta blanca paró, o sea paró así de frente, de repente así yo me asusté y dije señor que no me va a pasar nada y se bajan dos muchachos ya más o menos de 35 años y me dice para dónde vas, yo le digo pues yo voy a un pueblo a dormir, le digo porque soy de Guatemala y soy mecánico, yo no me ando pasando por mexicano, perdónenle, pero yo los vi que venían armados, pero yo no vi en la camioneta ningún logotipo de ninguna clase, dije yo estos son setas, pero si son setas o lo que sea que Dios me ayude, súbete, pero así yo como una orden, pues yo me subí qué iba a hacer, me subí a la camioneta y me senté y arrancaron, pues yo dije señor acompáñenme donde quiera que vaya, al rato miro que por el vidrio me tiran una soda, me dieron una soda, tómate esto, me dice, bueno me la comencé a tomar, pero yo miraba que solo salían las puntas de las armas y ellos no tenían uniforme y nosotros estamos ya, o sea yo estoy bien enterado de que la policía, la federal tienen que tener un uniforme, un logotipo para identificarse, y yo en mi cabeza venía dando vueltas y venía bien hablando, cosas raras ahí, que claves, que el rancho aquí, que no sé qué, pero yo tenía miedo, al rato pararon de repente, yo me asusté y se baja él y hace el asiento a un lado y saca un paquete de galletas, comen que te harás hambre me dice, y me comencé a comer la galleta y comenzaron a alegar otra vez ahí en el camino y pararon y me dijeron, aquí te voy a dejar, me hacen un gran favor, sí, no vayas a estar pidiendo ray, yo no les pedí raro, yo no les pedí ray, no, pero no pidas ray porque es peligroso, oye viejo me dice, adelante hay un señor que tiene un hotel, me dijo ahí, llégale y dígale que yo soy tal persona y que te dé dónde quedarte, yo me quedé pensando, pues gracias y se fueron, cuando dije yo gracias no me pasó nada. El migrante contó que pudo llegar hasta Saltillo, Coahuila, pero debido al frío, decidió regresar al sur, en donde ha recibido apoyo del Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, piensa quedarse este inicio del próximo año y después seguirá su ruta por el Pacífico de México hasta llegar a la Unión Americana. Nelson sabe que en su andar ha tenido mucha suerte, ya que no se ha topado con incidentes mayores durante su paso por México, pero es consciente que muchos migrantes no tienen la misma suerte, ya que mueren, quedan lisiados o en el caso de las mujeres son violadas, es por ello que él piensa que es mejor ir a pie que arriesgar la vida en la bestia. Él sabe que los riesgos no solo son por el crimen organizado, sino también por parte de los elementos de seguridad pública, como los policías municipales, quienes son los que principalmente golpean, torturan y roban a los migrantes. Por otra parte, reconoce el trabajo del ejército mexicano, ya que asegura que ellos son el ejemplo claro de la calidez y bondad del pueblo mexicano. Si uno va solo de paso, pues no molesta a uno a nadie, pues es más, me dijo, a mí aún me dijo un muchacho en el ejército, me dijo allá en Guerrero, me dijo, a mí no me importa que tú vengas a trabajar, porque tú vas a generar dinero para México, pero que tú vengas a trabajar no quiere decir que le quites el trabajo a nosotros, no, me dijo, tú vienes a generar dinero aquí y totalmente México es libre y soberano, así que vete y que te vaya bien. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.